Bueno, y esto es pa' gozar, cierto, el oro blanco y Joel Guzmán Oye, Juan Méndez Hernández, de Barranquilla, para el mundo Ese amor que me diste escondida, si no lo cuidas se va a terminar Entonces tendrás que borrar, todas las huellas en el camino Porque si un atrevido, con mala intención nos trata Tu cariño me hará mucha falta, y yo sin ti me quedo perdido Tenle cuidado a la envidia, al odio y a la traición De que me quieres, a nadie le digas, que tú me llevas en tu corazón Domingo Hernández, un hombre que sirve al cuerpo Pa' que no te lamentes mañana, con nostalgia y con guayabo Si yo te quiero y tú me amas, todo en silencio queda guardado Pa' que no te lamentes mañana, con nostalgia y con guayabo Y yo te quiero y yo te quiero y tú me amas, todo en silencio queda guardado Para mi amigo, el picho soto, en el pantano tierra bonita Y en las lanas antioquias, para el parrandero y mi hermano Juan Carlos García Carlos Mario Hernández, en la bella Santa Lucia Ricardo Rubio, en Bogotá Si alguien quiso romper la barrera, no halló la manera, y hoy somos felices Agradecido me encuentro de ti, por tu cariño tan puro y sincero Cada día mi amor más te quiero, porque tú eres mi fiel consentida Y lo más bonito en la vida, es un amor puro y verdadero Tenle cuidado a la envidia, al odio y a la traición Que tú me quieres a nadie le digas, que tú me llevas en tu corazón Pa' que no te lamentes mañana, con nostalgia y con guayabo Si yo te quiero y tú me amas, todo en silencio queda guardado Pa' que no te lamentes mañana, con nostalgia y con guayabo Si yo te quiero y tú me amas, todo en silencio queda guardado